Tenemos helicópteros, compramos 50 ambulancias, equipos de cirugía que hemos distribuido en todos los hospitales, tomógrafos, equipamiento permanentemente en el plan de salud, como hemos comprado las maquinarias para vialidad, para seguridad, es decir, le hemos devuelto al Estado la capacidad de Estado presente y esto tiene que ver con poner los recursos donde hay que ponerlo y en materia de salud que lleguen a la gente. Por eso estamos, por eso ahora podemos hacer cirugías en la Quiaca, podemos hacerlo en Susque, por eso hemos levantado el quirófano en Humahuaca. Acá cerca, en Palpalá, donde ya se están haciendo cirugías, vamos a terminar, ministro, los consultorios en Perico y ahí vamos a iniciar la licitación para el quirófano también, que a fin de año en Perico vamos a tener quirófano y tomógrafo computado. Así que son los temas que yo creo que tienen que ver con mejorar la situación de todas las personas en la provincia, así que estamos muy contentos. Sabemos que hay una situación diplomática con Bolivia que no ha tenido respuesta hasta ahora, el ministro casualmente dio a entender que hay una situación delicada, que se le tendría que cobrar el conseguro a los extranjeros. Bueno, nosotros ya tenemos la ley, la estamos reglamentando y obviamente que toda la cuenta la vamos a pasar, ya hemos pedido que nos compensen con gas, así que vamos a pasar en la medida en que se dilata este acuerdo, que ya habíamos acercado posiciones con Bolivia, pero en la medida en que se dilata no importa, nosotros todo lo que gastamos en extranjero en el caso de Bolivia le vamos a pasar la factura y esperamos en algún momento la compensación, ahí hay diálogos, el diálogo en esta materia lo está llevando adelante el ministro de Salud, así que no nos apartamos de eso porque tenemos que recuperar, pero además para atender mejor a nuestro pueblo.